Para iniciar con nuestro segmento psicológico voy a darle la bienvenida a nuestra psicóloga Rocío Cahuana. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida entre gente. Gracias Shey, contenta por estar nuevamente en esta entrevista. Doctora, para iniciar cuéntenos, ¿qué es la ira? ¿Es lo mismo que renegar? No es lo mismo. La ira es una emoción básica primaria que es muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a que nosotros podamos identificar alguna situación displacentera cuando bloqueamos, por ejemplo, alguna meta que nos hemos propuesto y no la conseguimos. También aparece cuando bloqueamos alguna necesidad que no se ha cumplido. Por ejemplo, un niño está jugando y está contento jugando y de pronto le quitan el juguete. Entonces se bloquea su sensación de placer y puede desencadenar con esta emoción, que es corta, pero sí es intensa. A comparación del renegar, el renegar ya es un comportamiento, es un conjunto de conductas que va después de la ira. Cuando uno puede hacer una rabieta, puede gritar, insultar, tirar objetos. Entonces el renegar va más a lo conductual y la ira puede quedarse solo en una emoción y desencadenar una conducta o no también. Listo, tenemos ahí entonces una definición más exacta. Ahora vamos a hacer una dinámica para poder conocer un poco más acerca de la ira. Vamos a ver cuáles de estas afirmaciones que yo le voy mencionando son mito o verdad. Entonces vamos a empezar con la primera. Doctora, ¿la ira es una emoción negativa? Es un mito. Ok. ¿Por qué? Porque sabemos que todas las emociones son importantes y son necesarias. Así como la ira no quiere decir y muchos a veces nos dicen no reniegues, no reniegues, tratan de suprimir. No es suprimir esta emoción, sino saber manejarlo, saber controlar o cómo canalizar esta emoción que podemos tener. Como les he explicado hace un momento, tiene una función importante y vital porque si yo me siento obstaculizado de haber concluido una meta y puedo sentir enojo o ir en ese momento, me incentiva a que yo pueda seguir luchando por esa meta o lo que quiero lograr. O cuando estamos atravesando por alguna injusticia, también puedo hacer prevalecer mis derechos si siento en algún momento esta ira. Porque si yo no lo expreso, puedo ser muy pasiva y puedo dejar de cumplir algunas metas o algunas ideas o pensamientos que quisiera exponer, no las diría. Entonces es importante también porque nos despierta esta necesidad de querer justicia, de querer conseguir también cosas y no podemos suprimirlas, sino aprender a manejarlas. O si no, seríamos muy sumisas a decirle sí a todo, sin haber un control, un límite, que es importante también. Entonces aprendamos que es bueno sentir distintas emociones. Lo importante, como menciona la doctora, es canalizarlas. Vamos entonces con nuestra segunda afirmación. Doctora, ¿la ira es sinónimo a agresión? No. ¿Es un mito o verdad? Es un mito. ¿Mito? ¿Por qué? Porque ya como comentábamos, la ira es una emoción y la agresión es una conducta. Que la ira puede quedarse en ira en algo que yo siento. Por ejemplo, ahorita yo podría estar enojada, podría tener ira, pero estoy dialogando y no lo expreso, ¿no? Entonces, en cambio, la agresión sí ya es diferente. Yo puedo sentir ira y puedo, por ejemplo, gritar, insultar o empujar. Entonces, la agresión ya es la conducta y no siempre se desencadena, pues, a la agresión. La mayoría de veces sí, pero hay que saber controlar. Vamos con nuestra siguiente afirmación. ¿El manejo de la ira no funciona? Es un mito. Porque si funciona, como les decía, no se trata de suprimir la emoción, sino de aprender a gestionarla, manejarla, saber en qué momento yo lo puedo expresar. Yo puedo estar molesta en este momento, pero tengo una actividad que realizar. Entonces, me controlo, me tranquilizo y después lo hablo. Después, dialogo sobre este enojo que he sentido. Entonces, esto me sirve y esto lo aprendo yo con las técnicas de respiración, de control de emociones. Lo voy a aprender y nos sirve. Porque muchas personas, cuando pasan por un problema conflictivo, aprenden a manejar a partir de las técnicas y les sirve. Y después empiezan a tener, pues, un estilo de vida más saludable, más tranquilo. Correcto. Vamos con nuestra siguiente afirmación y la última. ¿La ira nos impide potenciar nuestras habilidades? Ahí sí es verdad. Verdad. Porque nos hemos dado cuenta que si no sabemos controlar o manejar nuestro enojo, podemos desencadenar en agresión o llegar incluso a desencadenar episodios de violencia. Y esto nos puede costar despidos laborales, nuestra relación familiar, nuestra relación de pareja u otros problemas legales. Que nosotros, de repente, podemos tener un potencial muy elevado, tener una inteligencia. Pero si no sabemos controlar, podemos perder todo ello por nuestra ira. Podemos encontrar mucha información en internet, pero ahora ustedes saben cuáles son los mitos y verdades sobre la ira. Vamos a continuar con la entrevista, doctora. Es importante tener ciertas técnicas para poder manejar esta ira. Como usted lo menciona, se puede canalizar esta emoción. Para empezar, es importantísimo la respiración. Así es. Una respiración adecuada, lenta y profunda después de un tiempo fuera. Cuando estamos en este momento, esta situación conflictiva, no pretendamos encontrar soluciones. Si ambos están enojados, las personas involucradas, es mejor retirarnos, respirar y retornar y conversar calmadamente. Qué mejor, si por acá me están viendo algunos padres de familia, aprender a manejar esta ira y a controlarla desde los pequeñitos en casa. Ese puede ser un muy buen tema para tratarlo en una próxima oportunidad. Así que díganos en las redes sociales si les gustaría que hablemos de ello junto con nuestra psicóloga. Bueno, para finalizar, cuéntenos dónde la podemos contactar. Me pueden ubicar por las redes sociales como Clínica Psicológica Buendía o al 984-00-1901. Estamos muy gustosos de poder atenderlos. Bueno, vamos a estar buscándola entonces. Muchísimas gracias una vez más, Rocío, por haber venido. Nos ha encantado poder hablar de este tema. Espero que todas estas recomendaciones a ustedes les puedan servir y las puedan poner en práctica. Nosotros continuamos con mucho más aquí en Entre Gente.